Hoy estamos en el municipio de Ciudad Bolívar recogiendo los frutos del programa de regionalización del Tecnológico de Antioquia. Estamos acompañando ceremonia de grado de 19 profesionales de trabajo social. Estos grandes convenios que tenemos con el tecnológico de seguir graduando de seguir capacitando a nuestros jóvenes del departamento de las nuevas subregiones del departamento en educación superior. Bueno este día para mí significa demasiado ya que tengo una enfermedad huérfana en los ojos que se llama retinosis pigmentaria y ha hecho que me sienta pues con muchas dificultades pero hoy me siento demasiado grande, demasiado poderosa porque el estudio te abre muchas puertas. Hoy hemos tenido la oportunidad de acompañar a 19 de nuestros estudiantes graduándose como trabajadores sociales. El Tecnológico de Antioquia celebra primero la oportunidad que nos han dado estos jóvenes de hacer parte de sus historias de vida. Segundo, la oportunidad de llevar nuestra oferta educativa a territorio no sólo con niveles técnicos y tecnológicos sino a nivel profesional.